Hola, espero que todos estén muy bien y quiero saludarlos en este nuevo día, pero principalmente agradecer por los 100 suscriptores, es algo muy importante, la idea es seguir creciendo, buscaré la forma de enriquecer más el conocimiento gracias a su apoyo y dar videos más fuertes, a veces me demoro un poco por cuestiones laborales, pero igual seguiré dando lo mejor de mí. Comencemos. Este video lo quise hacer para aclarar algunas dudas que he tenido con algunos clientes que siempre vienen con problemas sobre qué es la mezcla, me dicen necesito mezclar este tema, pero no entienden realmente lo que va a pasar. Esto va para todos aquellos que quieren saber qué va a pasar con la mezcla cuando llevo mi canción. Lo primero, lo que busca la mezcla es potenciar la idea principal que tuvo el productor, el músico, el intérprete, etc. Es decir, todo el bloque anterior. Cuando le llega el ingeniero, él dice, vamos a potenciar eso. ¿Y cómo se potencia eso? Buscando el sentimiento. Él lo que hace es potenciar el sentimiento. Este sentimiento se potencia dependiendo el instrumento o la cuestión que esté dando esto, este sentimiento. Es decir, en torno a este sentimiento se pueden sacrificar ciertas frecuencias o ciertas cosas de otros instrumentos para que éste siempre mantenga el protagonismo. Es algo muy importante porque tenemos que ser conscientes. Hay muchos guitarristas, bajistas, etc. que a veces pelean porque ellos querían que su canción fuera el bajo principal o la guitarra principal, pero realmente ellos no están haciendo lo que necesita la canción. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una definición de sonidos. ¿A qué me refiero con sonidos? O a definición, claramente. ¿A qué suene todo? Es decir, si tenemos un cello, un violín, un piano, una guitarra, un acordeón, un bajo, un voces, guitarras eléctricas, acústicas, requintos, trombones, azofones, percusión menor, batería, etc., etc., etc. Todo tiene que sonar y todo tiene que estar ahí. ¿Por qué? Esa es la idea. Pero cuidado, a veces el ingeniero de mezcla, cuando la producción no está tan tan bien realizada, tiene el poder de quitar algo, o disminuirlo o modificarlo. ¿A qué me refiero con modificar? Si es un sintetizador y está muy flojito, él por medio de plugins o resampleando puede cambiar el sonido para potenciar eso. También puede quitar un sintetizador que esté dañando, que esté afectando, que no ayude a crecer a la mezcla, que esté estorbando. También puede hacer eso. Obviamente él va a sugerir, ya el cliente va a ver si acepta. Para potenciar y definir los sonidos también se necesita llevarlos en el espacio. Izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante, atrás. El ingeniero conoce estos procesos y nosotros tenemos que ir con la mentalidad. No ve cómo se hace, sino qué va a ver. Él nos va a meter en un espacio. Ya la música no va a sonar plana, no va a sonar aquí, sino va a sonar así en 3D. Adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo y lo vamos a sentir. Y más con los audífonos nos vamos a sentir más encerrados. Eso es una buena mezcla y es lo que deberíamos buscar en una mezcla cuando la mandamos hacer. También necesitamos una claridad en la voz. Si es la idea, ¿no? Porque es canciones que no se busca eso, pero en la mayoría, en las contemporáneas que llevan voz, se necesita una claridad porque queremos mostrar la letra. Y si la letra no es clara y no se entiende, pues no va a gustar tanto. Entonces, en la mezcla también necesitamos que suene todo, pero que la voz sea clarita, se entienda y sea la principal. No estoy hablando que esté muy alta. Puede estar a nivel de los instrumentos, pero como está bien definida la frecuencia en el espacio, va a ser clara. También necesitamos, como les dije al principio, potenciar la idea y el sentimiento. Siempre se busca eso. Entonces, si tú haces una canción de amor y le metiste unos violines que llegan al corazón, que enamoran, cuando tú vas a ir a tu mezcla y llegas y no se encuentran, te vas a enfadar. Así que debe pasar lo contrario. Debes llegar y escuchar los violines mejor de los que quedaron y decir, juepucha, este man me potenció mi canción, me llegó al sentimiento y mi canción me llega al corazón porque él hizo lo que se que tenía que hacer. También él le da vida, por decirlo así, por lo que decía anteriormente, por la espacialidad, pero no solo por eso, también por dinámicas, es decir, que algo suena más fuerte o también más bajo o más atrás o más adelante o también con un efecto, es decir, un efecto de radio, un delay, un reverb, un churrus, flanger, etc, 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 ese beat crushing, bueno, lo que sea. Esto es lo que debemos esperar, que nuestra canción suene mejor, sin dañar la idea del productor, sino al contrario, potenciándola. Pero ahora importante, ¿qué no debemos esperar? Pues no debemos esperar algo muy claro. Si la producción está mal, si están mal tocados los instrumentos, si están desafinados, si la canción es de amor pero no hay ningún instrumento que esté generando esta sensación, no podemos pedirle al ingeniero de mezcla que nos potencie esa sensación si ningún instrumento nos la está dando. Si hay errores de producción, por más buen ingeniero que sea, él puede hacer que suene todo claro, que esté bien definido, que tenga su espacialidad, etc, buenos efectos, etc, pero nunca va a haber nada que revele ese sentimiento y como nunca va a haber nada, la canción va a sonar vacía o no coherente la letra con lo que se está diciendo. No esperes que si la cuestión está mal grabada, se grabó con un micrófono malo, o en el salón donde estaba había demasiada reverb, o muchos ruidos, o había problemas de tierras, o los músicos tocaron mal, bueno, infinidad de cosas, eso se mejore. Hay cosas que sí se pueden corregir en medio de la edición, que no es de la mezcla en la edición, se pueden corregir, pero entre menos sean, más calidad va a tener la canción. Entre más cosas se corrigen, se va a gastar la energía, el tiempo y el entusiasmo del ingeniero en correcciones. Esto va a ser pésimo, pésimo. Bueno, ¿qué más no deben esperar? Que si tú no cantas bien, tú no tienes una buena interpretación, eso tampoco te lo va a dar el ingeniero. O sea, no esperes milagros. Él puede generar efectos y ahora con la moda del autotune y todo lo que quieran, pero no esperen sonar a Frank Sinatra si cantan muy mal. O no esperen que su voz suene dinámica con energía cuando ustedes cantan plano y dormido. Esos son ese tipo de cosas que hay que cambiar. Vuelvo y les digo mil gracias por los 100 suscriptores. Estoy súper emocionado ya que esto lo hice como un hobby, pero ha ido creciendo bastante y me siento orgulloso. Seguiré subiendo videos cada vez que sea posible, mejorando no solo los equipos ni el audio ni nada, sino también mi expresión y mi forma de informar. De pronto no soy el más fluido o puede que sí, pero seguiré mejorando. Siempre, siempre es mi concepto. Como siempre, que tengan un súper súper sonido en sus días y nos vemos en más videos. No olviden dejar comentarios, suscribirse y así seguiremos creciendo. Un abrazo. ¡Gracias!